No te pierdas este y todos los viernes a las 6 de la tarde tu programa Asesoría Migratoria con el Máster en Derecho Internacional y Ley Migratoria de los Estados Unidos Aquí por Televisión Zuluteca, más nuestra, más tuya Queridos amigos que tal, bienvenidos una vez más al programa Asesoría Migratoria Como siempre los días viernes estamos en vivo para compartir con todos ustedes un tema más Interesante sobre aspectos migratorios que son desarrollados con el Máster en Derecho Internacional Jorge Luis Araniva, quien ya lo tenemos en Estudios Centrales de Televisión Zuluteca Pero queremos agradecer a todos ustedes que están pendientes, no solamente en Zulután A través de Canal 62, a través de 95 y 24 en Sistema Digital, sino en San Miguel y San Vicente Hoy vamos a abordar un tema súper interesante y es el trámite para la obtención de visa Sobre todo visa de turismo, nadie más indicado que nuestro invitado, anfitrión en este programa El licenciado Jorge Luis Araniva, Máster en Derecho Internacional de Leyes Migratoria de los Estados Unidos El licenciado, bienvenido, muchísimas gracias por estar una vez más a través de TVU en este interesante programa Buenas noches don Julio César, buenas noches también amigos televidentes que nos permiten llegar hasta la intimidad de sus casas Efectivamente este viernes vamos a estar analizando, informando sobre un tema que es muy común Que es muy recurrente en la población salvadoreña y es el hecho de cómo podemos hacer la gestión Para el trámite de la visa de turismo, que es una de las visas más comunes también Que la gente está llegando a la embajada para solicitarla Es decir, la visa que se le llama visa B, que puede ser B1 o B2 En este programa vamos a analizar paso a paso las personas, que los ciudadanos deben de seguir Para hacer de manera ordenada y de manera legal el proceso de solicitud de visa de turismo Bueno y es aquí donde la población, yo creo que todos los interesados en viajar legalmente a los Estados Unidos Se fracasa cuando se va a una cita de la embajada porque no se tiene la orientación necesaria Por eso a solicitud de nuestros televidentes para este programa vamos específicamente con la orientación Que usted y toda la familia necesita de cómo obtener una visa Cuál es el trámite, cuáles son los requisitos que hay que cumplir Pero comencemos conociendo qué es realmente una visa, este documento tan interesante, tan importante Para poder viajar legalmente a los Estados Unidos de América Sí, una visa es una autorización consular Que en este caso la embajada de los Estados Unidos a través de la sección consular Otorga a una persona de un país distinto, es decir, que no es nacional de los Estados Unidos de América Para que pueda de manera temporal ingresar de manera legal a territorio estadounidense Por cualquier puerto de llegada, ya sea aéreo, marítimo o terrestre Esta autorización es una estampa o un documento que se estampa en el documento de viaje del nacional Es decir, del salvadoreño, es decir, en el pasaporte Nuestro pasaporte, si los amigos televidentes pueden revisarlo Tiene la libreta donde va nuestro pasaporte Lleva una serie de hojitas que dice visas, visas, visas Es precisamente para que las secciones consulares de cualquier embajada Puedan estampar ahí una autorización temporal Es temporal porque tiene una fecha de emisión y una fecha de expiración Para que el ciudadano salvadoreño pueda ingresar, en este caso, a los Estados Unidos de América Esta visa, como bien lo hablábamos fuera de cámaras, don Julio César Las visas, hay diferentes tipos de visas, pero en esta noche vamos a enfocarnos en la visa B Que es la visa para negocios cortos o para placer o para un tratamiento médico específico El tipo es B, pero puede ser B1 y puede ser B2 El B1 es para negocios cortos que generen ingresos o ganancias en El Salvador A veces han escuchado de que hay gente que dice voy a comprar un vehículo en los Estados Unidos Precisamente van, si tiene estampada la visa B1 y B2 además Le admiten en ese momento, en ese viaje, como B1 Y el tiempo de estadía generalmente es corto Sin embargo, si la persona tiene estampada también la B2 Y en estas épocas navideñas o de vacación Decide ir a los Estados Unidos y en el puerto de llegada dice que va a vacacionar O va a un descanso El oficial de migración lo admite como B2 Y generalmente le extiende una autorización o un permiso especial Para permanecer hasta seis meses en el territorio de los Estados Unidos Decía a un inicio el poder obtener una visa legalmente Que es el documento que faculta para que cualquier persona pueda ingresar a los Estados Unidos Sin mayores problemas, pero la población algunas veces acude a personas que no son las idóneas en esta materia Que no dan la orientación y es aquí donde existen personas Que se aprovechan prácticamente de la necesidad, de la nobleza, del ciudadano El que quiere por a o b razón viajar a los Estados Unidos Alguien más especializado que su persona, licenciado No es porque esté presente acá en el programa, conduciendo este programa de asesoría migratoria Creo de que acudir a alguien que maneja las leyes migratorias de los Estados Unidos Y que sabe cómo darle ese insumo de llenado de un documento De qué tipo de visa, si realmente reúne o no los requisitos O qué tipo de requisitos deberá cumplir Es más que oportuno realmente Por eso esta noche que estamos complaciendo a nuestros televidentes Que nos sintonizan en todo el oriente a través de TVU De primera mano esta información Porque incluso hemos nosotros hecho algunas observaciones Algunos amigos en el consulado de la embajada de los Estados Unidos Que deberían de ellos de reforzar más este tipo de información Porque la población lo necesita Pero la política de los Estados Unidos pues creo que no les conviene Que ingrese tanta gente procedente de otras naciones Pero a través de este programa que nace en TVU Desde hace algunos fines de semana Nosotros estamos proyectando esta orientación Veraz y oportuna Sobre diversos aspectos migratorios Hoy el trámite de información es Cuáles son los pasos a seguir Para la obtención de una visa Que lo más común es la visa de turismo Correcto Es importante aclararle a la población Como usted bien lo dice Julio César Es importante que la población esté informada Para que las decisiones en este tipo de trámites Sean de manera responsable y sean legales Una asesoría especializada Es necesaria y es determinante Por dos situaciones Uno, el llenado del formulario de ese 160 No es solamente de digitar datos De incorporar o vaciar información en él Es importante saber que este formulario Es una declaración jurada Que queda en el sistema de inmigración Y si en esa declaración jurada estamos mintiendo Podría tener problemas O afectarnos en un futuro proceso de residencia Por ejemplo O de una petición de un familiar o de trabajo Que nos puedan hacer en el futuro Hacia los Estados Unidos Esta información Repito Es declaración jurada Que se está haciendo Por lo tanto No se debe de omitir Ni mentir En el llenado de los formularios Hay personas que Al momento de estarlo llenando Le preguntan si tienen familiares cercanos Como hermanos, hijos O esposos o esposas En los Estados Unidos Y dicen que Sí, pero que están ilegales Entonces le recomiendan Que oculten esa información El problema es que si estas personas Si bien es cierto No fueron detenidas en la frontera Pero ya estando en los Estados Unidos Se les ocurrió Ir a solicitar una licencia de conducir Y se la dieron Ya sus huellas fueron capturadas Ya están controladas Es decir Que aunque en el formulario De solicitud de visa Se diga que no está esa persona allá El oficial consular Tiene esa información En su sistema Porque Le capturaron las huellas A esta persona en Estados Unidos Por ejemplo Entonces el llenado Es muy importante Que se haga de manera profesional A través de orientación especializada Lo otro también A tomar muy en cuenta Y esto si es bien serio Bien serio Cuando nosotros decidimos O ustedes Amigos televidentes Ir a cualquier lugar Que ustedes Libremente Porque estamos en un país Libre y democrático Usted puede ir donde quiera Pero es importante Que usted sepa Que está dando información personal Financiera Económica Familiar Números de teléfonos Direcciones Etcétera Se los está proporcionando A esa persona Que usted O lo conoce O no lo conoce De tal manera Que yo recomiendo Que esta aplicación La llene usted personalmente O si necesita ayuda Lo haga en un lugar De su confianza Suma confianza Porque A la persona Que usted le está dando La información Hay maneras De cómo Nos quede la información A nosotros también Y de hecho Tenemos una base de datos Que nos queda ¿Qué pasaría Si esta información Cae en manos Del crimen organizado Por ejemplo? ¿Verdad? Se cuenta con la información Hasta las libretas La gente Yo trato De que no me las muestren Yo le digo a las personas No me muestren Lo que tienen Lo que yo sí les digo Es que si están pidiendo 30 días O 20 días O 10 días Para ir a Estados Unidos Deben de ampararlo Por lo menos Con tanto en una libreta Cuanto tienen O cuanto no tienen Eso no hay que verlo Sin embargo Hay personas Que hasta eso muestran Le dicen Mira tengo 20 mil dólares Tengo 30 mil dólares A los días Y no es que estoy diciendo Que eso Vinculando directamente A lugares Donde están llenando Estas aplicaciones Pero Podría suceder De que esta información Vaya a parar A otras manos Y si va a parar A las manos Inadecuadas De repente Van a estar recibiendo Llamadas Y van a decir Bueno si yo no he dado Este número Pero si lo han dado Han dado dirección Han dado cantidades De dinero Cantidades de propiedades Que tienen A los lugares Donde están llenando De tal manera que O lo llenan ustedes O buscan a alguien De su confianza O alguien profesional Que lo haga Esa información Entonces Es bien delicado Pareciera sencillo Que cualquiera Lo puede llenar Que a cualquiera Le podemos dar Nuestra información Personal Pero Con esto que he dicho La población Debe tomar en cuenta De que está Proporcionando Información Muy personal Valiosa Para personas Que se dedican A la maldad Por otra parte Como usted lo decía Don Julio César Para poder aplicar Necesitamos Dar pasos El primer gran paso Es tener un pasaporte Salvadoreño vigente Que no vaya a vencer En los próximos Seis o ocho meses Ese es un pasaporte vigente Que esté Digamos En buenas condiciones Reciente Que no esté deteriorado ¿Verdad? Y Si ya le está por vencer Mejor Aquí En el caso De la zona oriental Hay que ir a la dirección general De Migración y extranjería En la oficina de expedición De pasaportes Que está acá En San Miguel Que está concentrado A nivel regional Y Si no ha utilizado Las hojitas No se preocupe O las hojitas de visa Le van a revalidar Estampándole Otra La fotografía Y nuevamente Los datos De usted Cuando ya tenemos El pasaporte Listo Hay que hacer Un pago De 160 dólares A través De una boleta De pago Del Citibank Es importante Para que Los amigos televidentes No vayan a andar Perdiendo tiempo Los únicos lugares Donde se pueden pagar Aquí en Oriente Es en Citibank Centro De San Miguel Citibank La La Roosevelt En San Miguel Y Citibank La Tapachulteca En San Miguel También Hay un Minibanco Que hoy se ha convertido En otra En otra Digamos Agencia de remesas Que está en Metro Centro Allí no van a perder tiempo Porque no le van a recibir El pago Hay que llevar De un solo Para evitarle Pérdida de tiempo Y 5 dólares Que se las dan allá Es necesario llevar De un solo Como dicen La boleta de pago Este es un documento Especial Que se le da Al cliente O al solicitante Para que vaya a pagar Esos 160 dólares Vamos a ver Si podemos Proyectarlo Para que El amigo televidente Tenga una idea De cuál es la boleta de pago Ahí está En pantalla Esa boleta de pago También tiene una particularidad De la parte Inferior Es decir Abajo A la izquierda Tiene en letras rojas La fecha de expiración La boleta que se está utilizando En este momento Tiene una validez Hasta el 31 de diciembre De este año Pero La boleta Para ir a hacer el pago Quiero aclarar eso A los televidentes Una vez que la persona Ya canceló Los 160 dólares Aunque la boleta Ya ha vencido Pero lo pagaron Antes que venciera El recibo No va a vencer El 31 de diciembre De 2014 Sino que va a vencer Va a tener Un periodo de validez De un año El recibo Una vez pagado Puede ser utilizado Para Soportar O apoyar Cualquier solicitud de visa Hasta un año La gente lo puede tener ahí Y hasta un año Le sirve Para poder hacer La solicitud La boleta Con la que se fue a hacer el pago Es así Es así vence El 31 de diciembre ¿Verdad? Entonces es necesario También tomar en cuenta Eso Porque alguien le puede Imprimir una hojita Que venció En noviembre de 2014 Y no le van a recibir el pago Se va a venir de nuevo Le van a imprimir otra hojita Y se va a ir Este es el primer paso Don Julio César Que todo ciudadano O ciudadana Debe de empezar Pasaporte vigente Y el pago De los 160 dólares Donde se Genera Una referencia de pago Que sirve posteriormente Lo decía Y se va a ir desarrollando La temática de cuáles son Los pasos Para la obtención De una visa americana Que le faculta a usted Para poder viajar Libremente A los Estados Unidos De América Vamos a ir a unos mensajes Y al retornar Conoceremos cuáles son Los otros pasos Para que usted pueda No tener Ningún tropiezo Y con facilidad Poder llegar Al momento determinante De entrevista Con un cónsul En la embajada De Estados Unidos Y de ser posible Ganar el derecho Que se le sea Otorgada una visa Pero también quiero decirles Que luego de la De La siguiente Pauta Vamos a A dar espacio Abierto Para que usted Vamos a habilitar Nuestra línea Puede hablar Directamente Porque estos momentos Son más que oportunos De que usted pueda Hablar con El máster en derecho Internacional De leyes De los Estados Unidos Al retornar Conoceremos más Asesoría migratoria Estamos a través De asesoría Migratoria Con el máster En derecho Internacional Jorge Luis Araniva Señal que llega A través de TVU Televisión Surteca Sus canales 62 95 y 24 En sistema Digital Un programa Exclusivo Propio de TVU Con el máster En derecho Internacional Jorge Luis Araniva Usted ha tenido Serias dificultades Para la obtención De una visa De los Estados Unidos Pues esta noche Estamos en vivo Y en directo Con el máster En derecho Internacional Para que usted Conozca cuáles son Los pasos Vaya haciendo Una autoevaluación En que pudo haber fallado Para que le denegaran La visa Cuando usted le tocó Ir a la entrevista Al consulado En la embajada De los Estados Unidos Bueno Hay muchos pasos Jorge Luis ¿Cuáles son los siguientes Para que nuestros Televidentes Que están esperando Que nosotros Habilitemos teléfono Puedan participar Sí Después de haber cancelado Los 160 dólares Que van directamente Para Al Citibank Para Londres ¿Verdad? Y que es el requisito Previo Para ir Llenar una solicitud Programar una cita E ir a la embajada A la entrevista Después de hacer Ese pago Con esa A la boleta de pago Le agrapan Lo que es el recibo De pago Y allí viene Un número de referencia De ese mismo pago Ese número de referencia Va a ser importante Y va a ser necesario Para poder programar Su cita Está en íntima relación Con la programación De la cita Porque En meses anteriores Solo se programaba La cita por teléfono Y mucha gente Ni llegaba Porque se podía programar Sin haber pagado Todavía Mucha gente hacía eso Entonces el sistema Cambió Y hoy los Estados Unidos En todas partes del mundo Lo que hace es Bueno Si ya canceló Ya tiene ese recibo El código de referencia De pago Entonces si puede Habilitarsele Para que pueda Programarse una cita Por eso es importante Conservar ese recibo De pago Cuando eso ha pasado Hay que llenar En línea Es decir En el sistema ¿Verdad? En la computadora El formulario DS-160 Que es la aplicación De la solicitud de visa Donde se incorpora Toda la información Personal Y aquí Repito lo que dije Anteriormente ¿Verdad? La importancia De que esa información Se la estemos dando A alguien de nuestra confianza O alguien profesional Que le va a dar Un tratamiento profesional A esta información Los datos personales Del solicitante Los datos familiares Los nombres De los padres Las fechas de nacimiento De los padres Inclusive Si tiene esposo O esposa El nombre de este La fecha de nacimiento De él Los números De teléfono Las direcciones El contacto En Estados Unidos El número de teléfono Del contacto En Estados Unidos La dirección De esta persona También allá Y luego Hay información De seguridad Para los Estados Unidos Que si las personas Han sido parte De un grupo terrorista Y si Los grupos terroristas Ellos tienen El departamento De estado Un listado Y de que organizaciones Son consideradas Organizaciones terroristas Internacionales Y esos tienen Vedada la entrada A los Estados Unidos Salvo algunas excepciones Digo esto Porque aquí En El Salvador Resulta de que Existen dos organizaciones Dos grupos Que el departamento De estado Ya los ha considerado Como organizaciones Terroristas Internacionales Y van teniendo Una base de datos Poco a poco De las personas Que conforman Esas estructuras Criminales Aquí en el país De tal manera De que si alguien Alguna vez fue detenido Y fue reportado Como miembro De una Mara O una pandilla Como decimos Es bien difícil Que a esta persona Le vayan A Otorgar una visa Porque hay Un registro interno ¿Verdad? Internacional De la De estos sujetos Entonces Todos esos Datos de seguridad De que si Tiene Intención De ir a cometer Algún Algún atentado A los Estados Unidos Naturalmente Ahí todo eso Se coloca que no Pues las personas Que están solicitando No quieren eso Quieren ir a visitar A pasear Y a conocer Los Estados Unidos Cuando ya se llena Esa aplicación Se debe de imprimir La hoja de confirmación Porque ahí viene Un código de barra Que es necesario Llevarlo el día De la entrevista Luego se pasa Al siguiente paso Que este Este es muy importante También Y que los amigos Televidentes Que ya tuvieron Esta experiencia Ojo con esta información Que voy a dar Resulta de que Hoy en día Para poder programarle Una cita Hay que crearle Un perfil Yo digo Para que las personas O sea Comprendamos mejor Es algo así Como un Facebook Pero es un Facebook En el sistema De inmigración De los Estados Unidos Es decir En un sistema Oficial De los Estados Unidos Se crea Un perfil De la persona Ahí se genera Un número De perfil Ese número De perfil Usted Si ya se lo llenaron En algún lugar Si se la dieron O no la avisan Independientemente De eso Pero si le crearon Un perfil En internet Recupere El número Porque ese número Lo va a perseguir Por el resto De su vida Es un número Que va a utilizarlo Para trámites De visa de turismo Para trámites De visa de trabajo De estudiantes Si alguien Le pide Como residente Va a usar Ese número De perfil Siempre se lo van A pedir Por otro lado Para ingresar A esa cuenta Que le crearon O que se le va a crear En el caso De lo que no se les ha creado Se coloca Como usuario El correo electrónico Del solicitante Pero lo más importante Porque eso no se les olvida O sea El correo electrónico A todas las personas Siempre lo recordamos Pero Para crear el perfil Se le Se le generó También una clave Un password Una clave Donde se lo llenaron Le tuvieron que haber dado Su nombre de usuario Que es el correo Que ya tenía O que se lo crearon Y le tuvieron que entregar También su password Como repito El número de perfil Es suyo Es personal O sea Aclaro esto Porque He tenido conocimiento Y experiencia En la oficina Que llegan personas Que por una segunda O tercera vez Quieren llenar la aplicación Pero la primera O las primeras dos Solicitudes Se la llenaron en otro lugar Entonces cuando yo quiero Programarle la cita El sistema ya no me lo permite Porque me dice Que ese usuario Con ese número de pasaporte Ya fue creado Y las personas Llaman para los lugares Donde le crearon Y no se la dan No se la quieren dar Hasta que estas personas Llaman Pero estamos gastando Dinero y tiempo Tienen que llamar Para la embajada Le desbloquean eso Y le vuelven a dar Ese dato Porque esa información Es personal ¿Verdad? En nuestra oficina Cuando se le crea El perfil A los usuarios Se les da Ah, es por escrito Mira, este es tu usuario Y este es el password Que vas a utilizar Y este es tu número De perfil Que vas a utilizar Para todo proceso migratorio Ya sea de visa O de residencia El resto de tu vida Porque eso ya va a quedar De manera permanente De tal manera De que para programar La cita Es importante Tomar en cuenta eso Y pedirle a la persona Que le ha creado Los perfiles Que le dé toda la información Porque en un futuro Usted va a querer accesar Y va a tener Dificultades para hacerlo Entonces Una vez programada La cita Se les entrega También impreso A las personas La confirmación De la cita Y se deja programada En nuestra oficina También Una asesoría Por lo menos Un día Antes de ir A la entrevista Que nosotros Le hemos denominado Como Cómo enfrentar Adecuadamente La entrevista Para la solicitud De visa En la embajada De los Estados Unidos Muy bien Vamos a ir Como lo habíamos prometido Ya al espacio De los siguientes Mensajes Y cuando retornemos Amigos televidentes Yo quiero que aprovechemos Al máximo Una cosa Es el tipo de preguntas Que yo puedo formular Pero yo sé Que nuestros televidentes Entre la población Entre la comunidad Hay tantas dudas Que usted Con facilidad En este programa Puede evacuar Lo más importante Que aquí No se le cobra Absolutamente nada Pero si usted quiere De manera privada Lo puede hacer Llegando a la oficina De el Máster En Derecho Internacional Abogado de la República Del Salvador Pero especialista En leyes migratorias Jorge Luis Araniva Que lo tenemos acá En estudios Que la clínica Bueno Es prácticamente Una clínica De asesoría migratoria Como lo podemos llamar No va a consultar Médicamente Sino que es algo De orientación De especialidad Para que usted Pueda lograr Con facilidad El objetivo Porque tanta gente Sale de solucionada Cuando va a la embajada Porque no Pasó la entrevista Pero es Porque hay una serie De situaciones Que no cumplió Y los Estados Unidos Es una entidad Internacional Bueno La nación Más importante Del mundo Y significa Que hay Investigaciones Minuciosas Que usted Que yo Desconocemos Como es que lo Hacen los Estados Unidos Pero que Si a nosotros Se nos escapan Esos detalles Es ahí donde Fallamos Vamos a ir a los mensajes Pero cuando retornemos Habilitaremos ya Nuestra línea telefónica 2624-6262 Para que usted Inmediatamente Pueda llamar Y participar en este programa De asesoría migratoria Asesoría migratoria Asesoría migratoria 95 dólares Para 8 meses Gratis Dividir Cama matrimonial Capri Más respaldo de madera Mónaco Más gavetero 88 dólares Para 8 meses Gratis Dos almohadas Y una plancha Electrolux Chinero de madera De tres cuerpos Más refrigerador Cetron CC 35 125 dólares Para 8 meses Gratis Cocina de mesa Mave Cuatro quemadores Cocina Cetron 3017 Más comedor Adir Para 4 personas 87 dólares Para 8 meses Gratis Microondas Cetron Solo en almacenes Salgado Las enfermedades Gastrointestinales Ya tienen solución Gastrovideoclínica Computarizada Nos especializamos En darle el mejor Tratamiento adecuado Con el equipo Más avanzado Diagnósticos Cáncer de esófago Cáncer de estómago Cáncer de colon A través del más Completo sistema De videoendoscopía Computarizada Le damos el mejor Tratamiento Para el control De úlceras Gastritis Colitis Hemorroides Visítenos en los siguientes Horarios de consulta De lunes a viernes De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados De 8 a 12 del mediodía Gastrovideoclínica Computarizada Si eres empleado Público o privado Y tus deudas Se quitan el sueño Ya no te preocupes más Porque en Caja de Crédito De Usulután Está la solución A tus problemas Si deseas consolidar Tus deudas Compra de vivienda Compra de vehículo Gastos universitarios Entre otros Solicita ya Tu crédito personal Fácil y rápido Sin fiador Plazo y tasa De interés competitiva No esperes más Apresúrate Porque tu firma Si vale Aprovecha esta promoción Por tiempo limitado Solicítalo ya Mayor información Al teléfono 2624 7500 O visítanos En 2ª calle Oriente Y 4ª avenida Norte Número 9 Usulután Será un placer Atenderle Porque en Caja de Crédito De Usulután Tener lo que siempre Has querido Está a la vuelta De tus sueños Gracias a las gestiones Y trabajo De Paco Meardi Un alcalde Que trabaja Comprometido En abrir espacios De recreación Para los jóvenes Usulután Ahora cuenta Con 7 centros De alcance Por mi barrio Ubicados En 7 comunidades De nuestro municipio Colonia Córdoba Barrio El Calvario Puerto Parada Colonia San Juan Bosco Colonia Altamira 2 Cantón La Presa Y Comunidad De La Posa 1 Cada centro de alcance En Mi Segunda Casa Cuenta con área de juegos Como ping pong Futbolito Nintendo Y diferentes juegos de mesa También para el aprendizaje De las habilidades artísticas Se cuenta con instrumentos musicales Como piano Bajo Guitarra acústica Flauta Y amplificador Los cuales son puestos A disposición de los jóvenes Además cuenta con área Donde los niños Y jóvenes Pueden realizar sus tareas escolares O reforzar sus clases Ya que se cuenta Con material didáctico Muebles Pizarra Y proyector DVD Y para quienes gustan De hacer ejercicios Área de gimnasio Donde los jóvenes Cuentan con las máquinas Necesarias Para ejercitarse Y estar en forma Los centros de alcance Por mi barrio Son espacios de encuentro Y capacitación Donde los niños Niñas Adolescentes Y jóvenes vulnerables Encuentran oportunidades De recreación Y desarrollo Que les permite Mantenerse Alejados de la violencia Y las drogas Paco Meardi Tu alcalde Si cumple Y seguirá cumpliendo Existen muchas razones Para comprar en Ferretería Avilés Porque los atienden bien Les dan precios más bajos Bueno la atención que hay Y buenos precios Porque realmente Vengo a cotizar Excelente Precio Me están dando Ferretería Avilés Pinturas Maderas Hierro Cemento Cuantanería Eléctricos Carpintería Bombas sumergibles Y aéreas En fin Aquí en Ferretería Avilés Comprar es ahorrar Y en un mismo lugar Además Si su compra es mayor Le servimos a domicilio Júsquenos en kilómetro 112 Carretera litoral Ferretería Avilés Donde comprar Es ahorrar Ahora en Ferretería Avilés Encuentras todo En herramientas eléctricas De la marca Maquita Rotomartillos Esmeriladoras Sierras Taladros Y más Un servicio completo En la línea industrial Y profesional Con la misma garantía Y calidad Ferretería Avilés Kilómetro 112 Carretera litoral Salida San Miguel Con los mejores precios En todo su departamento Asesoría migratoria Estamos a través de televisión Usuruteca Con el espacio Asesoría migratoria Número telefónico Ya en pantalla La oportunidad Para que usted pueda Participar inmediatamente Participa llamando Al 2624 6262 El Máster en Derecho Internacional Teléfono Listo Para recibir Cualquier Consulta Sobre leyes migratorias La temática Que esta noche Está desarrollando Jorge Luis Aranima Es Los pasos Para Solicitar Una visa De turismo Que es lo que Tradicionalmente Solicitamos Todos Pero Decía usted Antes de irnos A los mensajes El paso Más determinante Quizás Después de cumplir Con los requisitos Del llenado Se llega El momento De la entrevista Con el Cónsul Ya directamente En la embajada De los Estados Unidos Es donde Algunos dicen Tuvo suerte Y otros dicen No es suerte Sino que supo Defender La La El cuestionamiento Que hace el cónsul O la cónsul Al momento De la entrevista Y otro criterio Que se maneja Es que pudo Haber sido Exacto En el llenado De toda La documentación Vamos a esta parte Mientras Nuestros televidentes Pueden participar Llamando al 2624 6262 Estamos en vivo Este día viernes Con el espacio Asesoría migratoria Es correcto Todos los pasos Anteriores Pueden Realizar A perfección Se pueden Tener Un llenado Impecable De la De la solicitud Sin embargo El último paso Que es Cómo enfrentar La entrevista Con el vicecónsul Ya en la embajada De los Estados Unidos De América En San Salvador Eso es muy importante Cómo las personas Se van a vestir Ese día A partir de su Realidad A partir de su Condición real Cómo Va a manejar Sus respuestas Hay un principio Básico En esa En esa entrevista Al entrevistador Le gusta Que le respondan Lo que Él pregunta Y que le muestren O que le enseñen Como decimos Lo que ellos Le piden Que usted le enseñe Eso es muy Muy importante El lenguaje Corporal También Recibe Una lectura Digamos Para Para saber Si Las personas Llegan con Ansiedad A solicitar La La visa ¿Verdad? El factor De ansiedad Por Obtener Una visa Está relacionado Directamente Con Realmente Irse a quedar A los Estados Unidos Como se dice De tal manera De que Hay que saber Manejar Esa situación Sabemos que Nuestra Formación cultural Nuestra experiencia Nos hace actuar De determinada Manera Que Para Quien ha sido Formado en los Estados Unidos Parece Digamos Otra cosa Que quiero decir Con esto Muchas veces A nosotros Se nos pregunta A que te dedicas Osea Cual es tu trabajo Y uno Muchas veces Duda al responder Pero no es porque Uno no sabe Sino por la misma Cultura Nuestra ¿Verdad? Pero el Oficial No lo ve De esa manera Vamos a Escucharla Parece que Se nos perdió La llamada Bueno Oportunidad directa Ya estamos Al momento De la interacción Con nuestros Televidentes Marcando el 26 24 6 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 6 3 4 5 6 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 Y yo solamente me preguntó cuánto vayabas. Yo le respondí y luego me dijo, no, 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 no. Yo tengo familiares en Estados Unidos que están insistiendo de que yo vaya, entonces, y la verdad es que a mí me gustaría ir también. Entonces, y quiero saber en cuánto tiempo puedo ir nuevamente a solicitar la visa y si a mí no me dieron eso que dice usted, ese código. ¿Qué es lo que dice usted? No sé si actualmente es un objetivo se puede decir a él porque yo no tengo ninguna información. Žíste la entidad. Ok. El tiempo después que ha habido una, nuestra amiga televidente nos preguntaba que cuánto tiempo después de haber ido a la embajada y no haber recibido una, o que no le otorgaron la visa, se la negaron, dice la amiga televidente que ha ido en dos ocasiones y que en cuánto tiempo debe dejar pasar para poder ir nuevamente. Realmente no existe un tiempo específico para poder ir nuevamente a intentar, como decimos, a esta solicitud de visa de turismo en este caso. Lo que sucede es que a ella solo le dijeron que no le podían dar una visa, no era elegible, pero en particular de cada persona se puede determinar qué pudo haber pasado. Y si se considera que la condición por la cual probablemente no se la dieron ya fue superada, por ejemplo, hay personas que no tienen un empleo y precisamente por eso no se lo dan. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Que tenga empleo. Hay personas que según la valoración del vicecónsul no tienen razones suficientes de permanecer en El Salvador porque está soltera. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se casa? Ya desapareció la condición. Entonces, no es cuestión de tiempo específico, sino que de considerar probablemente si la condición ya no existe o sigue existiendo para orientarle, decirle, sí, mira, puedes intentarlo o no, esperar que la condición se modifique. Lo otro que la amiga televidente explicaba y es muy importante, es que donde le llenaron esa aplicación no le dieron el número de perfil, no le dieron la clave que le generaron y el nombre de usuario para poder programarle su cita. Es importante que esta persona vaya a ese lugar y le exija, no es que le va a pedir de favor, porque es un dato personal, es un perfil personal que de por vida va a tener usted en el sistema de inmigración para no perder tiempo y estar llamando a la embajada para que desbloqueen eso. Bueno, vamos a otra llamada telefónica. Aligenciado, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, usted dice, a mí, yo no sé por qué no te dieron la lista. La primera vez no me dijeron. Y la segunda vez, bueno, la primera vez no me dijeron cómo, parece ser que como que no tenía, no tenía los requisitos para pagarme el viaje, como yo puse de que alguien me iba a costear los costos de viaje. Entendí que por eso no me la dieron. Ya la segunda vez, pues, yo me iba a confiar mis costos, ya llevaba una cuenta bancaria y aún así no me la dieron. Entonces, yo no supe hoy en esta segunda vez por qué fue que no me la negaron, la verdad. Entonces, a mí me gustaría saber por qué y así, pues, como dice usted, volver a intentarlo, porque la verdad es que toda mi familia ha ido y yo también quiero ir. Correcto. Correcto. Sí. Ok, como repito, en estos casos hay que hacer un diagnóstico, como dicen los médicos, de cada caso, ¿verdad? Y esto solo se hace teniendo una conversación personal para explorar la parte personal. Claro, aquí al aire no se puede hacer eso porque vamos a entrar a datos muy íntimos, muy personales, que no se puede estar compartiendo al aire, ¿verdad? Sin embargo, si las personas, bueno, en este caso nuestra amiga televidente hace una cita a nuestra oficina, con gusto le vamos a atender, la vamos a recibir, vamos a revisar el caso y vamos a orientarle de manera legal la mejor opción que usted tiene para continuar queriendo materializar ese deseo, digamos, que tiene usted de vivir o de visitar, perdón, y pasear en los Estados Unidos de América. Bueno, siempre hablando sobre la visa, vamos a continuar con las llamadas telefónicas. Bueno, se le cortó la llamada, 26, 24, 6, 2, 6, 2. Hay un fenómeno que se da y yo creo que nadie escapa a eso, al menos a mí me sucedió cuando llegué por primera vez a la entrevista. El nerviosismo predomina tanto que por decir A dice B y por decir B dice C, y hay una contradicción propia de uno que al momento de dar la información, el cónsul, hay personas que no lo dejan ni hablar, licenciado. Le dice, como usted decía algo bien importante y hay que poner mucho cuidado en esto, el cónsul no le gusta que el entrevistado comience a hablar, sino que él va preguntando en su momento lo que quiere saber y eso es lo que hay que contestar. Pero hay personas que ni oportunidad de presentarse, le dicen cuando de una vez, usted no aplica. Y de una vez lo hacen a un lado. ¿Qué es lo que sucede en esos casos, licenciado? Pero vamos a esta otra llamada telefónica. Buenas noches. Adelante. Fíjese de que yo tengo una hermana que se fue para Estados Unidos y se quedó. Entonces, a la hora de ella hacer un trámite, que quiso sacar algo para salud y tratamientos de ella, y quiso sacar nuevamente el pasaporte que ella le había vencido, le dijeron de que ella no podía hacer ningún trámite ni nada porque ella todavía estaba legal allá. Pero ya se le había vencido el periodo que le habían dado. Entonces, yo quisiera saber por qué le pasó eso o no. Porque es bien raro. Ok. Ella se fue de manera legal. Ok. A ver, se fue de, por lo que le pude captar, se fue de turista, con visa, los seis meses. Ok. Pero, bueno, vamos a la siguiente llamada. Buenas noches. Ella se fue con visa de turista. Y se quedó allá en los Estados Unidos. Ok. Bueno, vamos ahora con la respuesta, licenciado. Sí, lo que sucede es que la visa de turismo, que es, como ya dije, B1, B2, negocios cortos, placer, paseo, descanso, vacación, tratamiento específico. Y es válido hacer todo eso mientras dura el tiempo de estadía que le autorizaron, que generalmente es de seis meses. Pasado ese tiempo, se cae, o sea, se ha incumplido las condiciones de la visa de turismo y se pasa a un estado de ilegalidad. Ahora, si es salvadoreño y le venció el pasaporte, eso no tiene nada que ver con los servicios consulares que Cancillería de El Salvador presta en los Estados Unidos. Al momento de sacar su pasaporte se lo tenían que extender, salvo que tuviera problemas también con su partida de nacimiento u otro tipo. Pero eso no tiene nada que ver porque son millones de ilegales salvadoreños que están en Estados Unidos y que sacan su pasaporte. Ahora, que quiso accesar a los servicios de salud o de alimentación o de ayuda del estado, habría que analizar, habría que ver en qué estado fue a solicitar esta ayuda. Naturalmente, ahí sí va a tener dificultades para tener acceso, pero existe, gracias a Dios, en Estados Unidos el sistema de ayuda. Que el que no puede pagar un seguro médico y si prueba que puede ser beneficiario directo de una ayuda médica y ayuda también para el alimento, son unos cupones, unos vales que van a cambiarlos a las despensas, como decimos aquí en El Salvador, por leche, queso, pan, jugos, lo que sea, sí puede. Es decir, esos apoyos a los necesitados sí puede acogerse a un sistema ordinario, digamos, que solo está diseñado para los que trabajan, pagan impuestos, son residentes, tienen un permiso temporal de trabajo. Ahí sí no. O sea, se diferencian los beneficios sociales que hay para unos y para otros. Ahora, sobre lo que habíamos quedado pendiente, licenciado, en el caso de cómo manejar la entrevista cuando se llega a enfrentarse al cónsul, que es tan determinante y como lo decía a un principio, muchos atribuyen de que es porque no supo defender el cuestionamiento del cónsul, que por eso se le denegó la visa. ¿Es cierto eso o qué es lo que sucede, cómo se debe de manejar? Pueden suceder muchas cosas, don Julio César, pero en el caso del manejo de la entrevista, usted ya bien lo mencionaba, mucha gente se pone nerviosa ya al momento de ir a la entrevista. Por eso es importante una asesoría de cómo enfrentar la entrevista, por lo menos, digo yo, un día antes de ir a la entrevista. Por ejemplo, si al usuario o al cliente o al solicitante se le dice, mire, quien lo va a entrevistar a usted habla inglés, por supuesto, pero habla español también y en español lo va a atender. Desde que uno le dice eso, la mente le queda clara de que con quien se va a entrevistar le habla inglés, español, perdón, pero si uno no le dice eso, con los nervios, piensan que le están hablando inglés y no le entienden. Muy bien, vamos a la otra participación. Buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjense que quería hacer una consulta. Yo, toda mi familia quiere visa, visa de turista. Sí. Entonces, yo quería dejar que ir a Estados Unidos y quería quedarme allá. Pero a mí, alguien me comentó que si yo me quedaba allá, mi familia en la hora de ir a los Estados Unidos y de tratar de salir, a ellos me podían cancelar la visa por haberme quedado yo allá en los Estados Unidos. Entonces, yo quisiera saber si eso es cierto o no habría ningún problema. Ok. De entrada, no habría ningún problema. De entrada, sí puede haber un problema al momento de renovar visas, su grupo familiar, si ellos sirvieron de soporte o de amparo para la solicitud de ella. Es decir, si usted, como usted dice, piensa quedarse o si va a pensar quedarse por allá, era una menor de edad, por ejemplo, o una mayor de edad estudiando, en donde los padres tienen conformismo todavía para con los hijos, sí podrían llegar a tener problemas cuando la renuevan. Bueno, esto de que al momento de entrar es bien difícil, esto más aplica para aquellos casos en donde se ha otorgado visa a grupos de futbolistas, atletas, artistas, en donde hay una persona responsable a informar inmediatamente a migración que alguien se quedó en Estados Unidos. En este caso de las visas de turismo no existe esa restricción, digamos, u obligación de informar que se quedó alguien. Pero sí, para el momento de renovarla podrían tener dificultades, no digo que eso le va a afectar directamente, pero podría tener dificultades, más aún si este grupo familiar amparó la solicitud de la persona que se va a quedar o que se quedó en Estados Unidos. En Sintoría del Espacio, asesoría migratoria a través de Televisión Suroteca, este es un programa novedoso de ayuda, de orientación para todos ustedes que necesitan esta información tan importante para la obtención o algunos problemas que sus familiares puedan tener con las leyes migratorias de los Estados Unidos. Hoy el tema que se está abordando es los pasos para la obtención de la visa de turismo. Y siempre en cuanto al momento de la entrevista, licenciado, hay personas que llevan una gran cantidad de documentación, escritura de propiedad, la documentación de las empresas, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, y les niegan la visa. ¿Por qué razón? Y otro que simplemente es empleado, ese con dos, tres preguntas que le hicieron y contestó ya. Ok, si usted aplica y ahí le llegará su visa. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Porque yo he visto personas bien respaldadas económicamente, pero nunca les han otorgado la visa, se las han aprobado ni a los esposos ni mucho menos a los hijos. Ok, lo voy a explicar un poco amplio, ¿verdad? Para que se comprenda qué es lo que puede estar pasando. ¿Qué puede estar pasando? Resulta de que los Estados Unidos, sus procesos de inmigración son ordenados. No son desordenados, son ordenados. Ellos tienen una capacidad instalada para recibir turistas establecida. Tienen una capacidad para recibir cierta cantidad de turistas al año. Ellos también seleccionan de qué lugares del mundo prefieren que lleguen los turistas. Y así también ellos ponen a disponibilidad, primero del mundo entero, una cantidad de visas de turismo. Luego las distribuyen, esa disponibilidad, de acuerdo al área geográfica que ellos quieren, que sean los turistas que lleguen porque son los que más gastan en Estados Unidos. Entonces, afortunadamente estamos nosotros, el Salvador, recibiendo, digamos, una cuota de esa cantidad general de disponibilidad de visa. Al Salvador se le asigna una cantidad anual, pero también se le asigna una cantidad mensual, pero también se le asigna una cantidad diaria. De tal manera que si en algún momento no hay disponibilidad en el sistema, como usted dice, por mucho que lleve, y sea quien sea, pero no hay disponibilidad para ingresar datos. O sea, no se le ha generado la posibilidad en el sistema al vicecónsul para poder incorporar la información. Eso podría estar pasando, podría estar pasando. Porque, o sea, es mentira que ellos van a poder sobrepasar la cantidad que les ha sido asignada para que ese día puedan otorgarla. ¿Por qué? Porque se le descontroló, habría un descontrol, perdón, en el ingreso de turistas en los Estados Unidos. Y de repente no va a haber la capacidad instalada que tiene para recibirlo, ya no va a dar cabida, como dicen. Debe de ser ordenado. Pero, estas personas han ido en repetidas ocasiones y lo mismo les ha sucedido. ¿Será casualidad que cuando ellos pasan a la entrevista ya se terminó el número de visas a otorgar para ese día? Correcto. Si ha pasado esto, eso que usted dice, don Julio César, de que ya es algo repetitivo, entonces ya no estamos frente probablemente a lo que estaba explicando. Pero, sin embargo, es importante tomarlo en cuenta. Ahí está pasando algo más. Ahí está pasando algo más. Por ejemplo, lo que yo les había planteado, o que planteé en el programa al inicio. Hay personas con dinero, con mucho dinero, con mucho respaldo económico, pero que, lastimosamente, están incorporadas en los listados de las organizaciones internacionales criminales. Y parecía de eso insignificante, pero para ellos es muy importante. O sea, no digo que eso le haya pasado a sus amigos, ¿verdad? O sea, podría estar pasando de que hay alguna iliquidez en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. En el Ministerio de Hacienda de El Salvador, ahí hay una oficina del Tesoro Público. Entonces, Estados Unidos no le va a estar dando un beneficio de viaje a alguien que es insolvente para los impuestos, porque eso es sagrado para ellos. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Que se descuidó el contador, que le lleva la contabilidad al empresario o a esa persona que tiene todos los respaldos. Sí, pero en el sistema del Ministerio de Hacienda, quien aparece afectado es usted. Que hay cuotas pendientes ahí, que hay casos de violencia intrafamiliar que fueron denunciados. Todas esas cosas afectan, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver cada caso. O sea, no basta llevar todo a la documentación, basta estar también como persona limpio en los sistemas en donde nos registran. Hacienda, cuestiones de familia, cuestiones penales, policiales. Bueno, hay personas, tuve un caso, que una persona tuvo un pequeño incidente, un pequeño, digamos, como accidente de tránsito, pero que solo fueron cholloncitos. Cholloncitos, nada de cuestiones físicas. Que llegaron a lo penal. Claro, pero como hubo una audiencia, se judicializó el caso, pero eso era insignificante. Y resulta que cuando estaba en el proceso de la visa, se la aprobaron, pero luego le salió esa alerta que tenía que llevar una información adicional a la embajada. O sea, para que tome, para que vea usted, si algún amigo televidente próximamente va a hacer una solicitud y todo eso, cuando la llene, a la persona que se la llene, no le niegue toda la información, dígale, mira, yo iba conduciendo el otro día, hace unos meses, un poco tomadito, y me agarró la policía. Que salía en los tres días, sí, pero saliste condenado, ¿verdad?, por conducción temeraria. Hay que decirlo, porque si no, allá siempre lo van a ver y le va a hacer a gastar tiempo y dinero. Mejor dígalo de un solo y eso se reporta. Cositas así, no, que yo peleé con la mujer y me llevaron, pero a las 72 la me sacaron, pero también está fichado. Que lo ha fichado. Cositas así, ¿verdad?, hay que tomarlas en cuenta, pero eso solo es posible determinarlas, don Julio César, en la medida de que nuestros amigos consultan con un especialista, alguien que tenga una información, una experiencia, un conocimiento un poco, digamos, multidisciplinario para poder orientar mejor a las personas. Me parece, vamos a la información en cuanto a su dirección, sus teléfonos, aparece en pantalla ahí para que nuestros televidentes que quieran consultar de manera privada, esta es la tarjeta de identificación personal del Máster en Derecho Internacional a Jorge Luis Araniva, abogado y notario también de la República. Su dirección, teléfono de contacto, aparece en pantalla. Sí, don Julio César, amigos televidentes, estamos observando la tarjeta donde estamos dando el servicio de abogacía y de notariado, es decir, es un servicio integral. Las traducciones notarizadas, pues ahí se hacen, las declaraciones juradas que están pidiendo sus familiares para apoyar el asilo político que están pidiendo, también se las hacemos, no tienen que andar yendo de un lugar a otro porque ahí mismo está el notario, las traducciones ahí mismo se hacen y la asesoría migratoria ahí la tiene también. El sistema que estamos implementando en nuestra oficina de servicios legales y de asesoría migratoria es a través de citas. Ahí aparece el número en pantalla que es el 2624-3376. 2624-3376, usted llama, con gusto nuestra secretaria va a agendar qué día y qué hora usted va a llegar para ser efectivo en la asesoría, para no hacerle perder tiempo a usted para que el día que usted seleccionó y la hora, ahí vamos a estarle atendiendo en todos los servicios que ya he mencionado. Es el 2624-3376, si no conoce la, si no se ubica, es una cuadra, estamos ubicados en una cuadra al poniente del Banco Agrícola, es decir, la misma ruta que llevan los microbuses, una cuadra al poniente, en el lugar conocido como Tacos Maya, ahí estamos ubicados. Cuando usted haga la cita también, nuestra secretaria cuando la atienda, también le va a explicar la manera de cómo llegar a nuestra oficina que la tenemos en el centro de Usurután, aquí en el departamento de Usurután. Bueno, más que oportuno, como lo hemos mencionado, la orientación, la asesoría profesional que el Máster en Derecho Internacional Jorge Luis Araniva, conductor de este espacio de asesoría migratoria, le brinda en su oficina particular. O si no, todos los viernes que estamos en vivo acá a través de Televisión Usuruteca, Canal 62 95 24 en Sistema Digital, y los que nos sintonizan a través de nuestra página web www.televisionusuruteca.com o en el Facebook como Televisión Usuruteca. Los que no pudieron sintonizar completo el programa lo verán en retransmisión el día lunes, en horas de la mañana, lo podrán sintonizar para que usted tenga esta información completa, lo que hoy el especialista en Derecho Internacional nos ha dado sobre los pasos a seguir para el trámite de visa de turismo. Máster, muchísimas gracias por su tiempo, más que oportuno el haber compartido con usted a través de este programa. Gracias, don Julio César. Gracias, amigos televidentes de Televisión Usuruteca. Gracias por habernos permitido llegar a la intimidad de sus hogares. Y recuerden que si quieren ir a pasear, vivir, trabajar o estudiar en los Estados Unidos de América, haga una cita a nuestro teléfono 2624-3376 y con gusto vamos a orientarle sobre los pasos legales que usted debe de seguir para poder alcanzar ese sueño que usted quiere, pero de manera ordenada y de manera legal. Muy buenas noches. De esta manera llegamos al final del espacio Asesoría Migratoria. Les invitamos para que todos los viernes en punto de las 6 de la tarde nos sintonice y conozca más sobre leyes migratoria de los Estados Unidos con el Máster Jorge Luis Araníbal. Continúe en nuestra programación regular. No te pierdas este y todos los viernes a las 6 de la tarde tu programa Asesoría Migratoria, con el Máster en Derecho Internacional y Leyes Migratorias de los Estados Unidos. Aquí, por Televisión Usuruteca. Más nuestra, más tuya.